Muy buenas tardes, honorario jurado calificador y público presente. Mi nombre es Diana Madrigal Benítez, comandante de la banda de guerra, oficial titanes, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche. Presente. Con licito permiso para iniciar con la fase de rutina libre. Gracias, señor. ¡Se existe, Campeche! ¡Excelencia educativa! ¡Gracias! 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 Un aplauso a la mano de guerra titanes, oficial titanes. La comandante recibe su reconocimiento de manos del soldado de Infantería, Kermit Alejandro Rodríguez Ramírez. De esta manera, la banda de guerra oficial Titanes ha concluido con su participación. Solicito permiso para retirar a mi banda. Gracias, señor. Atención por el blanco derecho. Al paso, veloz.